Punto inflexión, derrotó 2 a 0 Comerciante Fútbol Club, corrió 5 a 1 a Guaral en Chancay, 5 a 0 a Molino el Pirata, gana 1 a 0 en Vía El Salvador a San Martín, le gana 1 a 0 Carlos Esteño en Ferreñafe, derrota 3 a 1 a Ayacucho, vence 2 a 1 en Puno a Alfonso Ugarte, 2 a 0 a Santos, 1 a 0 Deportivo Yacobamba en Gostusco, ese gol que hablábamos de Aponzá, Comerciante le ganó 1 a 0 Coxol en este escenario, también gol de Aponzá, a Laurich, cae frente a Laurich, 1 a 0 en su segunda derrota, la Academia Cantolado en la segunda división, ya sabe lo que es saborear esta clase de triunfos, y aquí empezaba a rubricarse el ascenso, ya con el empate ya estaba ascendido, pero aseguró primero con Lazo, que hizo un muy buen primer tiempo, después fue cambiado el centro de Aponzá, con esta finta esperando, levantó la mirada, y el pase preciso para el salto de Lazo, que le gana Aragón, en el salto, y aquí vendía el segundo, todos hablaban, de Santa María, y el bombazo de Mena, para dejar, sin reacción al arquero Silva, que fue a su mano definitivamente, pero ese pasito a la derecha, ahí lo hace perder, muchos parteos atrás, muchas gracias, hoy se me hay, bueno. El torneo ausente el día de hoy, por suspensión, el hombre nacido en Argentina hace 31 años, que ya tuvo experiencia hace muchos años, como ante San Simón, en el 2014, San Simón, de Moquegua, de Moquegua, claro, de Moquegua, después se fue a Cienciano, al Grau, y... Gracias por ver el video.